¡Uuuu! ¡Loto! ¡Cómo me voy a pegar esta yerba! ¡Uh! ¡Esto es hierba! ¡Mamá! 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 ¡Los! ¡Sí! Acá está, ahí lo tenés, en lápiz japonés Me lo pediste de punta fina, de punta grosa te lo entregué Acá está, ahí lo tenés, en lápiz japonés Me lo pediste de punta fina, de punta grosa te lo entregué Y lo pasas por tu boquita, como queda coloradita Ahí lo tenés, el lápiz japonés Ahí lo tenés, el lápiz japonés Vos me pedías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Y me decías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Tanto te gusta, ahí lo tenés Vos me pediste lápiz japonés Vos me pedías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Y me decías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Tanto te gusta, ahí lo tenés Vos me pediste lápiz japonés Vos me pediste lápiz japonés Acá está, ahí lo tenés, el lápiz japonés Vos me pediste lápiz japonés, lápiz japonés Me lo pediste de punta fina De punta gruesa te lo entregué Acá está, ahí lo tenés, el lápiz japonés Me lo pediste de punta fina De punta gruesa te lo entregué Y lo pasas por tu boquita Como queda coloradita Ahí lo tenés, el lápiz japonés Ahí lo tenés, el lápiz japonés Vos me pedías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Y me decías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Tanto te gusta, ahí lo tenés Vos me pediste lápiz japonés Vos me pedías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Y me decías lápiz japonés, lápiz japonés, lápiz japonés Tanto te gusta, ahí lo tenés Vos me pediste lápiz japonés 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 Vos me pediste lápiz japonés